A ver, a ver cómo me sale, linda, divorcio a los setenta años. Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que te tenía se ha fugado con Aurora, que es una buena señora y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno tengo los huevos ahí. Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están y yo sé, me lo como sin ninguna humanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo ella comienza a bailar. Y deja caer su falda y me muestra la braguita y mueve el culo con gracia pa' festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso y a pesar de estar cansado me pongo como una moto. y cuando estoy acostado tapadito hasta los ojos ella recita en voz alta los poemas de Guidobro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo soy un rey cantor. ¡Gracias!